Gracias. 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 Buenos días a todas y a todos ustedes. Nos iniciamos entonces con base en los acuerdos que ayer tomamos y que fueron firmados. El título dice claramente acuerdos tomados entre los alumnos organizados de las unidades universitarias y la comisión del colegio académico de la Universidad Autónoma Metropolitana encargada de buscar las condiciones para restablecer el diálogo con los alumnos organizados que permitan la reanudación de las actividades universitarias. Entonces, yo les doy la más cordial bienvenida. Iniciemos los trabajos de esta ocasión y vayamos buscando, como ayer se planteó, ir desarrollando un esquema de trabajo a través de una comisión de diálogo a través de la cual, insisto, establezcamos las actividades normales de la institución. Gracias. Buenos días a todos los presentes, a todas las presentes, a las autoridades y a los compañeros que integramos la Asamblea General Universitaria de la Autónoma Metropolitana. En el entendido de que se firmó la propuesta el día de ayer del orden del día para trabajar hoy, habría nada más unas precisiones de redacción que me parece serían muy simples. Por ejemplo, después de alumnos organizados de las unidades universitarias, entre paréntesis, AGE-GUAM, digamos nada más de cuestiones de redacción. Y, bueno, me parece que entraríamos ya a trabajar en el primer punto. Información, justificación y análisis de los bonos, estímulos y compensaciones que reciben los órganos personales e instancias de apoyo. Integración de una comisión plural y equitativa conformada por representantes designados por el rector general y por los alumnos organizados, entre paréntesis, AGE-GUAM, encargada de analizar la información relacionada con las compensaciones que reciben los órganos personales e instancias de apoyo. Bueno, aquí sería la propuesta nuestra que se diera por cinco integrantes de la AGE-GUAM, uno por unidad es nuestra propuesta, y bueno, ya lo que designe el rector general, y ponerle fecha para la instalación de esta comisión, hora, lugar para designar a los compañeros, en el entendido de que no son los mismos compañeros, pero son delegados por unidad. Es decir, los cinco integrantes no tendrían nombre y apellido preciso, pero son delegados por unidad que integran esta comisión. Y nada más así como para aclararlo, ¿cuáles son los mecanismos o cómo funciona la creación de esta comisión? Bien, muy buenos días a todos. Entrando en materia, había varias cosas que quisiera yo comentar. Sobre el tema de esto último que se señalaba por la compañera, los mecanismos y forma de trabajo, yo creo que la ventaja compartíamos el día de ayer de este tipo de comisiones es que hay una gran flexibilidad para que los trabajos y la manera de abordar los temas se dé como la misma comisión lo considere. No sé hasta qué punto convenga desde ahorita ponerle a la comisión una manera de trabajar, de organizarse. estaría yo más en la idea de sugerir que dejemos que una vez que se instale la comisión, tal vez como primer punto, acuerde los mecanismos y procedimientos de abordar los temas y que nos demos un tiempo para ir pensando cuáles serían esas formas más convenientes de abordar los temas. Por otra parte, el que se quiera señalar ahora una fecha de instalación, pues es algo que lamentablemente no podríamos ahorita establecer, porque la instalación de una comisión de esta naturaleza presupone que las instalaciones estén abiertas. En ese sentido, podríamos, como ayer hablábamos, hablar de una situación hipotética, pero más bien estaría yo en la idea de plantear la instalación de esta comisión en un lapso de algunos días, una vez que las instalaciones estén abiertas. Me permitiría sugerir que el señor rector pudiera convocar a la instalación de esta comisión dentro de los 15 días posteriores a la apertura de las instalaciones o la expresión que ustedes consideran. Yo sería la idea 15 días hábiles, dado que no sabemos en qué momento la institución estará funcionando con normalidad, pero esto nos permitiría tener un margen de retomar. También de este lado necesitamos hacer una valoración sobre las personas que pudieran integrar esta comisión. Y creo, por otra parte y por último, que habría que hacer en su momento los matices correspondientes de las personas que integrarían esta comisión del lado de ustedes, porque entendemos o asumimos que quienes la integrarían serían estudiantes. Y por otra parte, no quiero entrar en esa discusión, pero se están señalando como delegados de las unidades. Y no sé si ese título de delegados ustedes ya lo tienen procesado. O sea, ya hay un procedimiento de elección que les permita ostentarse como delegados. Si es así, no me meto en eso, pero simplemente llamo la atención para que en su momento que se presenten como representantes o delegados de la unidad, pues sepamos que hay cierto procedimiento interno que ustedes tuvieron para que aparezcan con ese carácter. Así es que con estas precisiones creo que pudiéramos avanzar y darle forma eventualmente a estos detalles en el acuerdo que tendríamos y pasaríamos al segundo punto si no tiene inconveniente. La sugerencia para efectos de operación de este trabajo es que en este punto, y si es posible en los siguientes, pudiéramos ir trabajando en la redacción correspondiente. Nosotros, por parte de la Oficina del Abogado General, estamos tomando nota de esto. Estaríamos elaborando una redacción con estas precisiones que podríamos proponerse a la brevedad y de esta manera ir avanzando en los puntos. Una cuestión que sería recomendable y que creo que pudiera acordarse de una vez, sería fijar temporalidades para el trabajo de dichas comisiones, para que no queden en lo abstracto. De hecho son dos comisiones, la del primero y segundo punto, que son distintas a las comisiones ya acordadas que vienen en los acuerdos de colegio. Entonces creo que ahorita, para que no quedara esto en el aire, si pudiéramos definir alguna temporalidad para el marco de trabajo que van a tener dichas comisiones, creo que sería apropiado. Sí, normalmente las comisiones efectivamente tienen una temporalidad. Yo ahí, la verdad, tengo algunas dudas de cuál sería la temporalidad más adecuada. La experiencia que tenemos en comisiones de colegio es que se les da una temporalidad relativamente amplia y que eso no impide que en el trabajo que se vaya realizando los mismos miembros de la comisión valoren si en la fecha tentativa que se dio determinación ya se da por concluido el trabajo y presentan algún tipo de resultado, conclusiones, etcétera, o puede prorrogarse. Entonces hay que darle esta flexibilidad. Nosotros estaríamos ahí abiertos a que ustedes nos den alguna fecha tentativa para que pongamos esa temporalidad en el entendido, pues, de que pudiéramos en su momento ampliarla. Si es que son puntos que pueden salir de los supuestos vitalicios, la ONU presupuestaria, pero Sochi, pregunten si están de acuerdo con la temporalidad de las otras comisiones. Bueno, una... Una propuesta de... Sería 10 días hábiles posteriores a la normalidad institucional. La instalación. La instalación de esas comisiones. Sí. Un delegado por unidad en el entendido de que tenemos nuestros mecanismos para elección de estos compañeros. Y, bueno, el tema de la temporalidad. El compañero. Pues existe la propuesta de enmarcarlo en el mismo lapso de tiempo que trabajarán las otras comisiones, las comisiones emanadas de colegio. Entonces, pues, aprovechar ese tiempo para que trabajen todas las comisiones, es decir, ponerle temporalidad hasta el 31 de octubre del presente año. Dado que son cuestiones que, pues, que si se emprende el trabajo efectivo, podrían salir, pues, rápido, pues, o relativamente. Está bien. Tomamos nota de esa propuesta y avanzamos. Entonces, estaríamos en el entendido de que en este punto uno se plantean estas consideraciones y se da por visto. Adelante. Pasaríamos al punto dos. Mecanismos para la ampliación presupuestal. Integración de una comisión plural y equitativa conformada por representantes designados por el rector general y por alumnos organizados, entre paréntesis, Asamblea General UAM, encargada de buscar los mecanismos para la ampliación del presupuesto institucional. Bueno, aquí sería igualmente la propuesta. Cinco compañeros de la AGGUAM, uno por unidad, atendiendo a los considerandos del punto anterior que tengan esta posibilidad de acción. Esta no se le plantearía temporalidad, sino más bien es en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso y ir a la comisión, me parece, de educación primero y luego a la comisión de presupuesto a dar, pues, las consideraciones para la ampliación del presupuesto. Entonces, sería ese planteamiento y la posibilidad de, pues, una movilización por parte de la universidad en demanda de la ampliación presupuestal. Tiene dos observaciones. Esto último del tema de la movilización. Nosotros tenemos un significado diferente de lo que es la movilización y tenemos nuestras propias movilizaciones, tal vez no coincidentes en las formas en que esto se realiza. Habría, pues, una coincidencia en movilizarse, nada más que las maneras de movilizarnos a lo mejor es diferente. Entonces, a lo mejor eso lo precisamos en la comisión. Y lo otro, pues, simplemente llamo a la reflexión, el enunciado general es buscar mecanismos y, por lo menos como lo entendemos de este lado, incluye diversas acciones en esa búsqueda, que pasa por acciones formales, abiertas, explícitas, citas, en las instancias encargadas, pues, no solamente de la decisión del presupuesto en la Cámara, sino también en las instancias encargadas del diseño del proyecto de egresos de la Federación, para lo cual la universidad despliega una serie de acciones ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, y hay una serie de tareas. Entonces, yo la invitación que haría es que no sujetemos esa búsqueda a solo un mecanismo, como se sugiere, que es ir a entrevistarse eventualmente ante las comisiones específicas de la Cámara de Diputados encargadas de emitir el dictamen que en su momento se sube al Pleno, sino que dejemos esta idea de búsqueda en diversas acciones. Y yo creo que esas las podemos en la comisión compartir, que no excluye, pues, esta, ¿no? Pero yo creo que limitarnos a una cita nos parece que nos deja solo con una acción. Nuestra idea sería, más bien, plantear la búsqueda, y le podemos agregar diversos mecanismos o formas que nos permitan proponer una ampliación al presupuesto de la universidad. Y de esta manera, pues, en la comisión, en su momento, compartirles mucho más a detalle cuáles son las diferentes acciones que normalmente realiza la institución en esa finalidad, que, insisto, muchas son de carácter formal y otras de contactos informales, pero sí hay una tarea muy árdua que realiza la universidad en este periodo, precisamente, de construcción del presupuesto, y que nos gustaría compartirles los detalles ahí. Entonces, la propuesta concreta sería dejar, como está la expresión, buscar los diversos mecanismos o modalidades encaminadas o que permitan lograr una ampliación del presupuesto institucional. En este sentido de buscar los mecanismos, creemos que en esa cuestión, pues, hay una conjunción con las labores, pues, que tendría la comisión también del acuerdo 401.4, que dice que sería una comisión que, con base en la información que presenta la Rectoría General acerca de la situación financiera que prevalece en institución, proponga alternativas para atender los problemas presupuestales sin que se afecten las funciones sustantivas de la universidad ni los derechos del personal académico. Es decir, dicha comisión emanada del colegio, creo que debería de tener, pues, como una de sus obligaciones o líneas de trabajo, emitir la información necesaria para que la otra comisión que va a buscar esta ampliación presupuestal, pues, cuente con argumentos, pues, argumentos cuantitativos en dicha presión. Entonces, sí, como propuesta que quedara sentada dentro de las obligaciones de dichas comisiones, pues, la vinculación estrecha, con buscar más base de información, pues. Vamos planteando tiempos, pero no son los tiempos necesariamente de la comisión. La experiencia dice que hay una primera propuesta que hace el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, para que la Secretaría de Hacienda formule el presupuesto anual del gobierno. Entonces, eso todavía no sabemos. Es decir, no sabemos lo que nosotros técnicamente llevamos techo presupuestal. Entonces, al no saberlo, ¿sí?, el proceso de la formulación del presupuesto todavía no se ha iniciado. Es decir, tenemos la planeación ya suficiente en cada uno de los departamentos, en las divisiones, en las unidades, en la rectoría general. Pero lo que no tenemos es la cifra que se llama techo presupuestal. Entonces, me parece que la idea que ustedes plantean de que no se acote a un tiempo es buena, ¿no? Pero, por otro lado, también los tiempos son los que a nosotros en términos del presupuesto federal nos los dan. Entonces, hay que esperar esos tiempos. Entonces, yo claro que esto, eso todavía no está. Y luego, por otro lado, al final de la Cámara de Diputados es la que aprueba. Y esto, como ustedes saben, compañeros, se hace en el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces, primero la ley de ingresos se aprueba en el Congreso y luego la ley de ingresos para el año siguiente. Entonces, es un proceso donde, al final, es un acuerdo en la Cámara para ir desarrollando los mecanismos de trabajo propios, propios de la Cámara totalmente, para el establecimiento, pues, del presupuesto. Entonces, que quede claro, ¿no? Que también estamos dentro de un marco de orden nacional en el cual nosotros efectivamente manifestamos toda la intención de que el presupuesto nuestro sea suficiente. Ese es un tema. El otro tema es el que el Colegio Académico a través de su comisión va a trabajar buscando desarrollar mecanismos a través de los cuales la distribución del presupuesto que tengamos, ¿sí? como ya se afirmó en este acuerdo, sea tal que sostenga, aumente de ser posible los presupuestos para cumplir las funciones de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura. O sea, esa es otra cosa. Entonces, son dos cosas. Una, el techo presupuestal y dos, la manera en que el colegio aborde la situación del presupuesto de orden genérico llevándolo a porcentajes, vamos a decir, antes de, para que con eso vaya resolviendo el colegio a través de su comisión una distribución que satisfaga para no generar pues expectativas que no se pudieran cumplir, sino por el contrario que teniendo un presupuesto las podamos cumplir. Si me entienden, son dos tiempos totalmente diferentes. Y sobre esa base pues pudiéramos conversar. Pero, sí que quede claro, no depende de la universidad del presupuesto, depende de la federación. Sí, Carlos. Si me permite nada más para precisar y a lo mejor tratar de tranquilizar la inquietud que creo percibir de los compañeros. Creo que la, hay estas dos comisiones, una ya formada por colegio que tiene un mandato muy concreto, una temporalidad, que se expresó señalando que esta comisión buscará alternativas para atender la problemática presupuestal. Se trata de una comisión que tendrá que entregar un resultado y que, en el fondo, lo que busca es hacer una reflexión de qué manera podría dar indicaciones, sugerencias, recomendaciones de carácter presupuestal bajo la idea de no afectación de los trabajadores, de las funciones sustantivas. Entonces, hay un trabajo ya acotado, ya mandatado, que en este momento nosotros no podríamos darle desde esta mesa una tarea adicional porque esa se la dio el colegio y está muy acotado. La comisión de nosotros que estaríamos acordando en esta ocasión busca mecanismos de aumento del presupuesto. Tal vez son diferentes momentos, como decía el señor rector. En el fondo, coinciden con una reflexión del presupuesto. Y yo creo lo que podríamos ver en estos dos canales que estamos planteando, el del colegio y el de nosotros, es que para la comisión de nosotros, si así se acuerda, pues va a ser necesario el que tengamos la mayor cantidad de información. Y yo creo que ahí no hace falta expresarlo, pero la universidad en esa comisión, pues aportaría la información que tenga sobre estos temas y, yo diría, por supuesto, también alguna información que de la otra comisión pudiera ser de utilidad para nosotros como insumo para discutirlo. entonces, yo creo que estaría atendida, desde mi punto de vista, la preocupación de ustedes en la medida que la universidad estaría en la disposición, como en todas las comisiones, de aportar la información necesaria que esté en su posibilidad para dar elementos de reflexión a la comisión que estamos señalando en este caso. Sí, bueno, este tema en específico se nos hace demasiado importante, porque, si bien es el tema que le da la problemática a las tomas que realizamos, la cuestión de becas, que es una cuestión de presupuesto de la universidad y la cuestión de los acuerdos, que finalmente también viene a impactar en el presupuesto de la universidad, pero no solamente eso, también hemos visto un incremento en los servicios de la universidad, a través de diplomados, cursos que se dan y que no son gratuitos y que deberían de serlo porque estamos en una universidad pública y a esa universidad se le dan recursos de la federación. En ese sentido, vemos que este incremento de cursos pues tiene o se ve reflejado quizás en la disminución de presupuesto, y en ese sentido pues es esta preocupación de integrar esta comisión, pero también esta invitación que les hacemos a participar en una movilización pública, porque es una cuestión política finalmente, esta cuestión no es nueva, del recorte al presupuesto en la educación, y que es evidente también como parte de este proceso que estamos viviendo en el país, entonces a lo mejor pues a las autoridades les causa un poco de conflicto, esta cuestión que presentamos de movilizarnos, y que dice usted la movilización es diferente, pero nosotros pues si les hacemos una invitación a que pudieran pensar en una movilización con nosotros para exigir esto, porque nosotros lo vemos como una cuestión política. Sí, bien, bueno, nada más para puntualizar, para el techo presupuestal, es decir, se tiene un rasero, digamos, de la universidad a partir de sus ejercicios anteriores, lo que solicita posteriormente al Congreso de la Unión, aquí que se tenga el considerando de que hay, digamos, un logro del movimiento estudiantil en el sentido de la ampliación del otorgamiento de becas, si bien la demanda principal era que fuera a partir de lo presupuestado, en esta negociación, en esta movilización, en esta condición que se organizan los estudiantes, se logra el otorgamiento de 100% de becas, entonces que este sea el nuevo techo presupuestal, digamos, para ese rubro, ese logro que se ha tenido y que no vaya, digamos, al siguiente año otra vez regresando hacia abajo, sino que sea a partir de esto, de este año, lo que se ha logrado, ese techo presupuestal para ese rubro e incrementa, lógicamente, el techo presupuestal general. y bien, como lo dice el compañero David, pues, nos parecería importante que hubiera esta evocación de, pues, comentando, el histórico Javier Barros Sierra, encabezando, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezando una movilización, porque entendemos que este tipo de movilizaciones también son efectivas, también rinden sus frutos, y nosotros lo estamos viendo en la instalación de esta mesa, entonces, nos parecería importante que sí, lo tomaran en consideración, que sí, se planteara como una posibilidad y que sí, si bien, no es que limitemos el rango de acción de este punto, que se fueran puntualizando cuáles serían las acciones a llevar a cabo, sin ser estas limitativas, que fuera la redacción en ese sentido, una posible movilización, una, la comisión que asista, o sea, que esta comisión que se forme con este considerando diez días hábiles posteriores a la normalidad institucional, empiece, digamos, a trabajar en el acercamiento, por ejemplo, a la comisión de educación en el Senado, es decir, que se vean acciones concretas, para no dejarlo en este tema ambiguo, pero, en el entendido de que no son limitativas estas acciones, ¿no?, solo son ejemplos, dando ejemplos, nada más. Bueno, entendemos un poco el sentido de esta participación, pero, entenderán ustedes que, en este momento, nosotros no podemos llegar más allá a hacer una lista específica de actos concretos, y no es porque no coincidamos en la intención, yo creo que ahí hay que rescatar la intencionalidad de ambas partes, ambos estamos interesados en un aumento del presupuesto, pero, en un acuerdo de esta naturaleza, hablar ya de acciones concretas, específicas, no podríamos ir a ese grado de detalle, no porque lo descartemos, sino que cada una de estas acciones tiene que ser objeto de un análisis, de una valoración correspondiente, y creemos que, este tipo de cosas, de acciones concretas, habría que analizarlas en el marco de esa comisión, así como ustedes, este, piden la presencia de un rector encabezando una marcha, pues, a lo mejor nosotros pediríamos que los estudiantes se comprometan a nunca volver a hacer paro, este, y vamos viendo de qué manera los actos nos ayudan, entonces, entrar en ese debate de qué actos concretos nos ayudarían, no creo que es el momento que debamos entrar a ese detalle, entonces, dejémoslo en grado de generalidad, y en la discusión, entremos ahí, a ver qué modalidades, y de entrada, no descartemos ninguna, y ahí haremos las valoraciones correspondientes. En el mismo entendido, de buscar diversos mecanismos, que es como la precisión que se hacía de este lado, para la ampliación del presupuesto institucional, entendemos que, sí, el techo presupuestal, es lo que tenemos ahora, y como decía el compañero, si ya se consideró, el 100%, por ejemplo, de becas, como techo presupuestal, mantenernos en ese sentido, en Xochimilco, lo que decíamos, era una cuestión más, de la redistribución del gasto, en el entendido, de que, o sea, es otra cuestión, lo entiendo, pero, en esa búsqueda del mecanismo, tratar, o buscar, que los gastos, no queden en rubros, que no están dentro de las funciones sustantivas de la universidad, sería trabajo de la comisión, pero se le podría emitir, en el mandato, o en el momento, digamos, de las labores, generar una cuestión, sí, por la ampliación, pero también por una redistribución, en un sentido más óptimo, para las labores universitarias, y ahí teníamos, o tenemos, en la transparencia que se nos ha otorgado, banquetes, con un exceso, diversos gastos, los cuales consideramos, que son los que, en la auditoría, o cuando lleguemos al punto, se esclarecen, pero, buscar desde esta misma comisión, que se busque la redistribución del gasto, o dentro inclusive del plan de austeridad. ¿No? Yo creo que la, la, el compromiso del colegio académico, lo manifiesta en acuerdos, y reitero lo que dice el acuerdo 401.3, integrar, integración de una comisión encargada de proponer, en su caso, reformas al reglamento de presupuesto, y demás normas relacionadas con la formulación, el ejercicio, el control y la evaluación del presupuesto, así como diseñar mecanismos de transparencia, y rendición de cuentas. Y el otro acuerdo del colegio, dice, integración de una comisión, que con base en la información, que presente la rectoría general, acerca de la situación financiera, que prevalece en institución, proponga alternativas, para atender los problemas presupuestales, sin que se afecten las funciones sustantivas, de la universidad, ni los derechos del personal académico. Es decir, estas dos comisiones, pues estarán entrando precisamente a este tema, y muy seguramente el tema de no desproteger la buena marcha de las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, yo creo que queda claro, que estamos hablando de frentes internos y externos. Yo creo que hay quinos aclarando eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que irnos aclarando. Yo no quiero regresar al tema de las becas, pero sí reiteraré que fue un aumento desproporcionado de la demanda de becas también, el que nos llevó a esta situación, y que el presupuesto de becas ya estaba prácticamente agotado, y tuvo que buscarse otros mecanismos para que se pudieran otorgar todas las becas a quienes cumplían requisitos en el caso de movilidad. Pero bueno, yo creo que amparan las decisiones del colegio académico en la formación de sus comisiones. ¿Sí? Un análisis más profundo, las posibles modificaciones de la reglamentación, que es otro de los temas que se necesitan ver. Y por otro lado, el compromiso del colegio de trabajar en esa vía para buscar una solución en el mismo entorno. Bueno, me parece que ya ha habido algunas consideraciones. Yo nada más remarcaría esto de atendiendo al incremento, como dice el señor rector, de los compañeros interesados en movilidad, en contribuir y aumentar más su formación, atendiendo a otras formaciones, viendo cómo se dan en otras universidades. Es importante para la cuestión de la universidad el conocer otros métodos, otras formas. Entonces, atendiendo a esto, que sí se plantee, que sí se tenga en cuenta el techo presupuestal de las becas de este año. Tanto lo que ya estaba presupuestado, más lo que se sumó con este movimiento, con esta movilización, con los considerandos que apunta el rector. Sí, y en este mismo sentido, también tomando las inquietudes de los compañeros de las distintas unidades, en el trabajo de dichas comisiones, de proponer alternativas para atender a los problemas presupuestales, hay que hacer énfasis en cuáles son los principales gastos de la universidad. Si vemos el presupuesto por objetivo estratégico, pues existen cuatro, las tres funciones sustantivas de la universidad, y uno más que es atender al mismo funcionamiento de la universidad, lo que nosotros entenderíamos como gastos de operación, administrativo, burocracia, todo lo que conlleva que esto siga funcionando. Pero parece un tanto alarmante que es este rubro el que más presupuesto tiene destinado, dentro de la repartición de los recursos, por encima de las funciones sustantivas, incluso por encima de lo que está recibiendo en total la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Entonces, pues hacer énfasis en esto, que dichas comisiones no quiten el dedo del renglón, y que esta distribución del presupuesto nos hace pensar en que muy probablemente puede haber muchos ajustes que conlleven al mejor cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad. Yo creo que ahí tendríamos que entrar a que se revise fundamentalmente el presupuesto de este año de la universidad. Es decir, hacer docencia implica condiciones, implica espacios, implican profesores, alumnos, mobiliarios, servicios, etc. Entonces, si ustedes revisan el presupuesto, encontrarán 1.300 millones de pesos más para infraestructura de la universidad. Entonces, ese es un gran rubro, ese es un gran rubro en el que evidentemente no está explícito para docencia, para investigación, para preservación y difusión de la cultura. Pero esas son las instalaciones que soportan justamente el que nosotros podamos avanzar en el ofrecimiento de las mejores condiciones para el ejercicio de las tres funciones sustantivas de la universidad. Entonces, cuando nosotros decimos que se queda mucho en todo aquello que no es docencia, investigación y preservación de la cultura, pues se está quedando en otros rubros en los cuales, por ejemplo, la infraestructura es necesario no solo edificarla nueva, sino aquella que está en vías de reparación, de reconstrucción, hay que hacerlo, como aquellas que también requieren un mantenimiento. O sea, hay necesidades de esta naturaleza que están englobadas en esto que se ha llamado que no son las funciones sustantivas, pero que hacen que las funciones sustantivas puedan operarse. Entonces, el mantenimiento es otro tema muy importante para la institución. Entonces, el mantenimiento representa una buena parte del presupuesto de la institución, desagregado en las unidades, desagregado en las unidades con la rectoría general también. El otro tema, pues, es que no específicamente están destinados, ¿sí?, para aquello que no sea docencia, investigación y servicio. Es que eso es lo que soporta en muchas ocasiones, estas acciones. Entonces, bueno, yo creo que habrá motivo de profundizar, de conocer y de darnos cuenta de que esto que aparentemente no se dedica a la docencia, investigación y servicio, sí tiene una salida, y esa salida es ello, ¿no?, por ejemplo. En fin, hay muchos temas, pero me parece que no es el momento, me parece que hay que irlo discutiendo, hay que irlo planteando, pero que haya pleno conocimiento, pleno conocimiento de ello, ¿no? Bien, sí, bueno, han sido participaciones, digamos, por nuestra parte, ejemplificando qué queremos que se discute en esta comisión. Me parece, si bien no es el momento ni el tema, me parece que sí podría ser ejemplificador para la comisión los temas que preocupan a los estudiantes organizados en este sentido y lo que se pudiera proponer en mecanismos de acción para esta comisión también. Bien, entonces, pues nos parece que nada más con esta puntualización igual de los 10 días hábiles posteriores, de los delegados, igual con los considerandos del primero, y atendiendo a que pues esta comisión pudiera, como recomendación primera, hacer una vinculación con la Comisión de Educación del Congreso de la Unión para empezar a ver los trabajos que de ahí se pudieran emanar, ¿no?, nada más con estas puntualizaciones. Y la temporalidad, pues nos parece que sería, como lo comentamos igual en los primeros considerandos, 31 de octubre, ¿no?, para tener algunos resultados de qué pasó con la Comisión de Educación en el Congreso, la comisión tal vez de presupuesto y empezar a bajar información que se pudiera publicar en la página, ¿no?, que hubiera una pestaña en donde se informara en la de Rectoría General para toda la comunidad estuviera, digamos, o tuviera información en ese sentido. Bueno, creo que se daría por visto, digamos, también este punto con estas consideraciones. Para avanzar, estaríamos entonces en el tercero, que dice, no represalias, emisión de un comunicado, nosotros agregaríamos oficial, en el que se reitere que no habrá represalia alguna, abre paréntesis, venganza ejecutada por su actividad política, cierra paréntesis, coma, en contra de cualquier participante del movimiento, ni de quien lo respalde, y ya. En este sentido, sería que este comunicado fuera por parte de la Rectoría General, se distribuyera en las unidades, es decir, a los rectores, y que se publicara en los medios oficiales, y que se atendiera en dado caso de haber alguna cuestión de estas, de que se nos informara a los compañeros, o que nosotros pudiéramos acudir, que sí se le diera atención, digamos, pronta y expedita, en el sentido de cumplir y hacer cumplir este punto a cabalidad. Bueno, es un punto que ustedes lo manifestaron desde el principio como algo importante, nosotros ratificamos la importancia de que asumamos que este es un espacio universitario, y que como tal debemos de conducirnos con respeto, y un reflejo de esto, pues es manifestar y ratificar el que por diferentes medios ya se ha hecho, ustedes sugieren que sea un comunicado, y nosotros les presentaremos en unos minutos una propuesta concreta del texto que eventualmente emitiría la universidad, simplemente ratificando este compromiso, esta posición de no represalia en este caso. Sí, buenos días. Entendemos que la petición hoy es que esta posición sea por la vía de un comunicado, la universidad desde el 11 de julio lo pactó con ustedes, en su punto tercero, yo quiero recordarlo, que dice que la universidad reafirma que no habrá represalia alguna, recupera esta, usted esa redacción entre paréntesis, venganza ejecutada por su actividad política, se cierra, en contra de cualquier participante del movimiento. Esto fue una redacción que propuso la misma, el mismo grupo de estudiantes, después de discutir que se tendía por represalia, o sea, fue una discusión muy interesante, y por eso la precisión que se hace entre paréntesis no es un tema menor, compañeros, todos, y en ese sentido ratificamos que no tenemos ningún inconveniente en plantearlo y que no ha sido una práctica de la gestión del doctor Salvador Begeleón incidir en ese tipo de caminos. Sí, bueno, también en ese sentido también la petición de que puedan firmarla a los rectores de las unidades, o sea, si bien de rectoría no ha habido ninguna hasta el momento represalia ni nada, pues pudiera darse por parte de las rectorías de unidad, ¿no? Entonces, sí, pues la petición es de que pudiera ser firmada también por los rectores de las unidades. Bueno, la universidad, si bien es cierto, tiene órganos personales, es una institución. Cuando hay una posición institucional, pues es la institución más allá de las personas. Los comunicados que se han emitido, pues son por conducto de la Dirección de Comunicación Social, pero es la universidad la que por ese canal se manifiesta. En ese sentido, un comunicado de esta naturaleza por la universidad incluye a todos aquellos que tenemos algún puesto directivo en este momento. No vemos la necesidad de que tuviera una lista de personas físicas porque, pues yo creo que eso por lo menos legalmente limita el asunto, ¿no? Es decir, pues se comprometieron además los cinco rectores, pues a mí me viene bien la idea, espero no ser irónico en el tema, entonces el abogado general queda con las manos libres para levantar actas en este momento. No, yo creo que no es la idea, o sea, la institución hace una posición institucional, la ratifica, desde mi punto de vista sería suficiente que de esta manera públicamente lo estamos diciendo que en este momento tenemos un cargo en la universidad. Bien, estaríamos en el entendido entonces de que estarían en la elaboración de un comunicado. Esto es una redacción en un momento. Se presentaría por los medios, digamos, oficiales para atender a esta, que no fuera por rectores de unidad particular, pero sí que se le hiciera llegar y que los rectores la publicaran en los medios locales de las mismas unidades. Y esto que no se obvie que, digamos, tal vez no haya represalias o tal vez no las haya conocidas por la rectoría general, pero pues nosotros estamos en el entendido, por ejemplo, de donde estamos que sí puede haber represalias mínimas. Es decir, una represaria es, pues, te repruebo, ¿no?, por haber participado. O sea, digamos que haya puntualizaciones en ese sentido, ¿no?, pero en el entendido de atenderlas, o sea, de ser sensibles a esta cuestión, ¿no?, que no haya represalias, como se dice, ¿no?, por la participación política, ¿no? Entonces, nada más, o sea, que haya la atención. Sí. Digo, es un tema que lo entendemos, ¿no?, o sea, obviamente, y creo que la línea en la que nos conducimos es alguna represalia por su actividad política y, por supuesto, no estamos, o sea, si alguna cosa hubiera, creo que la institución tiene sus canales para atender algún tipo de situaciones de este tipo, la misma oficina del abogado, la defensoría, en fin, hay canales para eventualmente estar atentos y canalizar este tipo de inquietudes. Obviamente, si hubiera un acto que escapa a ellos, si alguien viene ahorita y rompe los vídeos de la instalación de la universidad, pues eso ya escapa a lo mejor, en fin, no entremos en matices, y con la posición genérica está, se ratifica, se sostiene y punto, ¿no? Bueno, pues entonces ya daríamos por visto este punto, nada más atendiendo a ver el comunicado, darle y, digamos, firmarlo entre las partes. Entraríamos al cuarto. Recalendarización. Una vez firmados los acuerdos bilaterales en la mesa de diálogo, relacionados con los puntos del pliego petitorio, los alumnos organizados se comprometen a someterlos a consideración de sus asambleas y a presentar el día de mañana a las 9 horas el mandato unificado de sus asambleas con relación a este punto para que, en su caso, el presidente del colegio académico convoque inmediatamente a los miembros de este órgano colegiado a efecto de continuar y concluir la sesión 401, abre paréntesis, urgente, cierra paréntesis, con la recalendarización correspondiente. En este sentido, bueno, lo que encontramos en el mandato unificado por asambleas que tuvimos las unidades es llevemos a la conclusión los puntos de los pliegos, el pliego y también por las demandas, digamos, un tanto locales, a buen puerto, avancemos en esto, entendemos que es un movimiento estudiantil unificado y atenderemos a ello y estamos en la posición de que se resuelva el conflicto y entre más rápido se resuelva, más rápido sucede la normalidad institucional. No sé si pudieran entrar un poco más a detalle, el significado de que esto, qué quiere decir. El mandato es que las unidades, bueno, ayer tuvimos asambleas y pues no se va a entregar hasta que se firmen los acuerdos. Sí, los del día de hoy y se les den solución y bueno, teniendo en consideración nuestros pliegos internos, que ahí ya sería, hay que respetarse los procesos internos, entonces, pues eso, ese es nuestro mandato. Sin duda, las decisiones de los colectivos ahí están, pero cuando se nos entregó el pliego, a nosotros se hablaba que era el pliego unificado de la Asamblea, así que teníamos un interlocutor. Entonces, el día de hoy vemos que tenemos un interlocutor y aparte, una quinta parte, actuando por otra vía. Entendemos que este pliego buscaba la salida lo más expedita y si es así, simplemente haciendo un ejercicio de memoria, entiendo que Xochimilco se reunirá el martes, entiendo que dependiendo de lo que discutan ahí, tal vez decidan tomar la decisión otro día, entiendo que estaríamos de vacaciones, así de sencillo, entiendo que perderíamos una semana más, lo cual está bien, pero me parece que está rompiendo una estructura. O sea, yo preguntaría qué puntos de ese pliego son tan importantes que requieran ser tratados únicamente de manera local y no se trajeron a la mesa de negociación donde sabemos que está el vínculo con el colegio. De tal suerte, entonces, que no vamos a poder resolver este asunto. Dado que seguimos con una incertidumbre ahora todavía mayor, el colegio no estaría en condiciones de sesionar, el colegio no podría tomar ninguna decisión y yo lo lamento mucho que donde hemos escuchado más situaciones de conflicto es en los proyectos de vida de los estudiantes de Xochimilco, perdón, pero me parece que lo que se mencionó en el colegio, y no lo mencioné yo, lo mencionó el director de una división de ciencias biológicas y de la salud, fue la problemática de los alumnos del área de la salud. Entiendo que los que tienen un compromiso de servicio social, ese era el gran problema. Entonces, por eso se ha estado todavía buscando y tratando de resolver. Creo que, sin duda, la decisión que hoy se nos está comunicando, lo que toma, entiendo, la asamblea de Xochimilco, pues nos lleva a una situación de no poder convocar al colegio, o sea, hay que decirlo, no tenemos una fecha, o sea, aquí ya no estamos en hipótesis, ya estamos en un problema, no tenemos una fecha, y creo que lo que parece traducirse, algo que es contradictorio, yo entendí en el colegio, dicho por los propios representantes de Xochimilco, alumnos, era que iba muy bien la negociación del pliego, está agravado, dijeron que iba excelentemente, que era la unidad que estaba analizando mejor el pliego interno. Eso fue lo que dijeron en la mesa, perdón, sus representantes, aquí hay observadores que están en calidad de eso, testigos del colegio, si estoy diciendo mentiras. Eso fue lo que se dijo en la mesa. Entonces, si va muy bien el pliego, si hay condiciones de credibilidad entre los dos actores, entre la titular de la unidad y los estudiantes, no entiendo por qué se tiene que mantener cerradas las instalaciones hasta que se agote el último punto del pliego. Entonces, parece una contradicción entre lo que se dice y lo que… Yo preguntaría, desconozco qué puntos del pliego ya atendieron. Los que faltan por atender, creo que hablaban de seis, siete puntos, o sea, ¿no se pueden analizar con las instalaciones abiertas? O sea, hay tal complejidad en la estructura de esos pliegos, de ese pliego en particular, que se requiere mantener las instalaciones cerradas y condicionar a la otra unidad que está cerrada, que es Azcapotzalco, el no levantar hasta que no se atienda al otro punto. O sea, la verdad llama la atención porque parecen situaciones complejas y por eso precisamente se hace, entiendo yo, un pliego único. Es en esta mesa de negociación que afortunadamente con la mediación de la comisión del colegio se ha permitido una fluidez todavía más expedita y que estamos aquí reunidos, hoy tengamos que frenar esas tareas porque no podemos. O sea, entendamos, el colegio, si es convocado, ¿cuál es su materia prima? ¿Qué va a decir? ¿Es el miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? O sea, entendemos que si se entregaría el martes o el miércoles, pues hay que entrar las cuadrillas a limpiar, o sea, hay que, el mantenimiento tiene que revisar servicios, todo el mundo tiene que ver que estemos en las mejores condiciones nuevamente de reanudar las labores. Entonces, eso ya nos lleva todavía un día más. Por eso era la urgencia el día de ayer que valoráramos, que valoráramos el perder un día más. Hoy lo que se nos pone, la verdad, causa un gran desasosiego, es perder tres días más. Eso es lo que estoy escuchando y no hay garantía de que se levante. O sea, eso es lo que estamos escuchando. Entonces, el problema es, recordemos, compañeros, hay tres unidades y por favor no se malentienda lo que estoy diciendo, hay tres unidades que ya están en la etapa de evaluación global entrega de actas a partir del jueves y el viernes. Vamos al calendario escolar, dice evaluación global encima entrega de actas. Es decir, estos compañeros ya estarían, para ellos, si fueron positivas las evaluaciones o no, de vacaciones, y quedan dos unidades, porque Iztapalapa está funcionando en términos operativos. Tiene un problema administrativo. O sea, no hay viáticos, no hay pago proveedores, no hay una serie de cosas, porque está de alguna manera tomada la parte administrativa, lo que es la coordinación de servicios administrativos, dentro de la rectoría, ahí hay un problema, pero está operando. Es decir, los estudiantes pueden tener su tranquilidad de que van a tener una nota y va a aparecer en estos días, cosa que no se puede garantizar, evidentemente, en las otras dos unidades. De tal suerte que hoy, insisto, el colegio, ¿qué puede analizar? ¿Qué puede analizar? ¿Bajo qué supuesto va a construir una salida? Con esta situación de todavía tres días más. Perdón, yo sí llamo a la reflexión. Estamos en esta mesa buscando acuerdos, buscando hacer más explícitos los compromisos. Tratemos de hacer un esfuerzo y que la Asamblea de Xochimilco se sume al acuerdo general porque si no se suma al acuerdo general está condicionando la salida, entiendo, entiendo, de lo que la Asamblea de Azcapotzalco, entiendo, la Asamblea de Iztapalapa con respecto a la rectoría, para volver a la normalidad. Todo afecta a la institución. Entonces, ese es el exhorto que yo haría en el año, y no quiero, conste que no quiero usar, que si los 300, que si no, estamos hablando de ser operativos en una situación que a todas luces hoy no se arrincona por la problemática de las vacaciones que ya están pactadas y obviamente no es nada más es que estén pactadas, es que la universidad ya tiene contrato con todos los trabajadores temporales. Ya está hecho el contrato. Tenemos un grupo de trabajadores personales que van a entrar a las instalaciones, vigilantes, mantenimiento, etcétera, en las que puedan entrar. Eso ya está pactado con el sindicato. Ya tiene un mecanismo y un tiempo y un flujo. Entonces, eso ya no está en condiciones de moverse. Entonces, por eso cualquier calendario que quiera ajustar al colegio necesita tener alguna premisa de arranque para poder satisfacer la parte de requerimiento escolar y darle salida a las problemáticas particulares y quiero insistir, particulares de las unidades Xochimilco y Azcapotzalco. Por eso cuando el rector, porque alguien preguntó en un momento dado, ¿y por qué el rector dice que nada más son 28 mil los afectados? Porque esa es la población de la unidad Azcapotzalco y la unidad Xochimilco. El resto de los estudiantes están teniendo de alguna manera su flujo natural en el calendario que el colegio autorizó. Ese es el problema. Yo sí les reiteraría analizar el acuerdo que están planteando porque si seguimos así el próximo trimestre lo vamos a tener que partir. ¿Está claro? Porque no alcanza ya los días. Estamos metiéndonos en otro problema. El problema del calendario es que no es un asunto fácilmente atendible. Hay que ver el próximo trimestre también. Si queremos recorrer y queremos tener una cobertura general les preciso algo. El colegio desde 2010 acordó que las evaluaciones de recuperación las fija el colegio. Lo cual significa que si vamos a cambiar fechas significa que cambian las evaluaciones de recuperación que impactan a las otras tres unidades. No hay regla particular. es reglas generales. Eso va a impactar a todas las unidades. ¿De acuerdo? Entonces empieza a ver ahí un desfase. Si nos vamos moviendo empezaríamos a mover el trimestre. No hay otra. Y empezaría a invadir el periodo vacacional de diciembre. ¿Ya? Que por más vueltas que le demos yo quiero ver quién quiere estar trabajando aquí el 24 de diciembre. Yo quiero ver quién quiere venir. ¿Me entiendes? Entonces hay ahí un asunto también de ajuste de calendario que nos llevaría a partirlo. Antes de decir la última semana vamos a regresar en enero a evaluaciones globales. Eso ya sabemos que académicamente es un desastre. Ya acabo. Es un desastre. Entonces eso es lo que yo trataría de comentar porque a lo mejor no ha quedado para el público en general y los que nos escuchen las implicaciones que llevaría a esto y el colegio necesitaría el insumo para poder decidir a partir de acá con este riesgo lo hacemos así a partir de acá con este riesgo lo hacemos asado esto tiene tal implicación esto tiene tal y en todos los sectores decide. Ese sería mi comentario y por supuesto que respeto la decisión que tenga la asamblea y cualquier asamblea local pero únicamente me pareció importante compartirle a todos las implicaciones de mantenerlo. Bueno nada más aclarar primero que la decisión no es una decisión xochimilco es una decisión unificada bueno sabemos que cuando se toma rectoría hace no sé cuánto tiempo ya se lanza este pliego petitorio y en conjunto se toman las las instalaciones de Azcapotzalco y de Xochimilco igual que Iztapalapa con su cierto proceso y se generan pues pliegos petitorios internos incluso Coajimalpa tiene un pliego petitorio interno entonces no va separado este proceso va junto con sus particularidades y sus condiciones singulares y bueno pues más bien creemos que esta condición o estas consideraciones que nos hace el señor secretario pues se mantienen no sé nosotros tenemos un proceso en donde hemos ido pues viendo el pliego petitorio con la rectora que creemos que es un gran avance los que hemos tenido hemos firmado seis puntos pero los otros ocho puntos incluyendo cuestiones sobre el sistema modular que es muy preciso de Xochimilco no se pueden tratar con con las instalaciones abiertas la pregunta directa del profesor porque las hemos intentado tratar en consejo y esas y esas consideraciones no se han llevado a cabo porque consejo no pone atención en estas cosas por eso hemos decidido bueno tenemos esa decisión de no abrir las puertas no abrir las instalaciones hasta que se esclarezcan estos puntos creo que las condiciones que en las que estamos dialogando aquí también son muy buenas ayer llegamos a una a una a varios acuerdos los firmamos y consideramos una mesa de diálogo que bueno no o sea no tendría por qué no tendríamos por qué enojarnos y todo entonces entonces pues bueno solo hacerle el señalamiento que no es postura de Xochimilco y además que bueno este problema de la recalendarización lo vivimos hace un año o dos no me acuerdo cuando la coyuntura de Yatsinapa ya sabemos más o menos cómo es el proceso se agregaron 12 días 12 días al trimestre en este caso llevamos pues más o menos los mismos y pues la huelga que fueron 42 días aproximadamente y no se perdió el trimestre entonces esta presura que se tiene pues más bien ver las condiciones en las que están los procesos lo decía ayer y lo recalco los compañeros de Guamistapalapá ni siquiera se ha recibido su pliego ustedes lo vieron el día de Casa Galván nos acercamos personalmente entregarlo a la rectora y nos lo rechazó es una cerrazón que alentó el proceso entonces no podemos decir que que ajá que más bien es una ajá una cuestión propia nosotros hemos tenido las consideraciones pertinentes para entregar nuestros pliegos para desarrollar para dialogar con las instancias correspondientes incluso a nosotros nuestro secretario nos aventó una propuesta y se fue y ni siquiera quiso dialogar y ni siquiera habló hago el señalamiento aquí pero bueno y pues pues ajá y claro eso también nosotros nosotros no trajimos aquí los puntos nosotros Xochimilco no trajimos aquí los puntos porque pues respetamos el proceso de nuestra rectora la que nos tendría que contestar sería nuestra rectora porque al final pues ajá ella es la que está determinando los tiempos y las posiciones dentro de Xochimilco y ahí pedimos un receso de 15 minutos yo también abonando lo mismo que menciona la compañera pues de que esto es un proceso unificado pero a final de cuentas tiene sus particularidades recordemos pues que esta comisión tal cual es su definición está encargada de buscar las condiciones para restablecer el diálogo con los alumnos organizados que permitan la renovación de las actividades en la universidad en este mismo sentido creemos pues que esta comisión que estamos conformando bueno y que se está reuniendo aquí con nosotros que está teniendo acuerdos efectivos y que va avanzando parte de ese proceso pues de restablecer el diálogo con los alumnos tendría que estar pues instar a las autoridades locales a dar solución a estas demandas que al final de cuentas pues como lo ha dicho la compañera son demandas que si bien tienen particularidades pues es un movimiento unificado pues es un movimiento de las distintas unidades de la UAM en el caso particular de Iztapalapa pues sabemos que si hay una afectación a las actividades más no a la totalidad de las actividades académicas pero en ese mismo caso afecta pues afecta a parte de la comunidad y por eso pedimos también que esta comisión emita las recomendaciones pertinentes para que se inicie ya el proceso de diálogo y negociación también en la unidad de Iztapalapa atendiendo a que la unidad de Iztapalapa la unidad Xochimilco y la unidad de Azcapotzalco también pues son parte de esta problemática generalizada que trae la universidad por lo tanto pues bueno recurrimos a la misma definición de la comisión y del diálogo y negociación que está teniendo lugar en este momento nosotros Azcapotzalco reiteramos pues esta posición no es una posición de los compañeros de Xochimilco y sin embargo también llamamos a concluir con este pliego con este pliego general yo creo que lo podemos seguir discutiendo y podemos llegar a los acuerdos que son de esta mesa no se llamó para solucionar los pliegos independientes en Azcapotzalco también tenemos un pliego o demandas internas sin embargo no están tampoco en la mesa y estarán y la estaremos discutiendo con la universidad abierta emplazando llamando al rector de acuerdo a los comunicados que ha hecho que reconoce a la asamblea sin embargo yo digo que esta mesa también debe ser respetuosa de las negociaciones que están llevando tanto los compañeros de Xochimilco como los de Iztapalapa y también recordar que a la rectora de Xochimilco se le citó desde el jueves viernes sábado y ella fue la que mandó la fecha hasta el día martes no los compañeros los compañeros han estado insistiendo de que el diálogo sea lo más pronto posible y en ese sentido era lo que les decíamos bueno aquí se debería de instar a los rectores a que se sienten porque si ellos no lo hacen pues están alargando las condiciones de los compañeros y es lógico y lo sabemos y lo hemos visto en las diferentes unidades los consejos no escuchan a los estudiantes los consejos no escuchan a la comunidad universitaria y trascienden las problemáticas hasta estos puntos entonces en ese sentido les pedimos que sean sensibles y que no nos echen a andar a la comunidad que digan bueno se va a perder se va a este bueno está poniendo aquí el secretario unos escenarios demasiado drásticos entendemos nosotros y somos responsables y asumimos la responsabilidad de este momento la asumimos todos entonces les pedimos que continuemos con la discusión y lleguemos a darle salida a este pliego general estamos en ese entendido nosotros todos los que estamos aquí tenemos los acuerdos de asamblea para darle salida a este pliego general solucionémoslo bien yo creo que como se acaba de señalar hay una gran responsabilidad de ustedes en todo momento este sin duda es un momento importante y de nuestra parte no solo por el cargo que ocupamos estamos en una coyuntura donde tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos de los mensajes que mandamos yo creo que nos viene bien un receso pero antes yo los invitaría a que juntos cuidemos las palabras que estamos usando tenemos en nuestras manos metafóricamente la vida profesional académica de miles de personas y yo creo que el peor mensaje que podemos mandarles en este momento a esta gente que nos está viendo directo e indirectamente es decirles esta mesa no caminó esta mesa no logró y el conflicto sigue y ahí nos vemos quien sabe cuánto yo creo que hay dos lógicas en las cuales nos hemos venido moviendo que es la lógica entiendo yo de las minorías de que este conflicto se pudra y que este conflicto vaya avanzando de tal manera que la institución se meta en una dinámica donde todos todos vamos a salir perdiendo la otra lógica es la lógica del diálogo la lógica de los acuerdos y yo incluso veo en esa línea la irrupción de un grupo de compañeros en el colegio sea más allá de las formas en las cuales por supuesto no las compartimos rescato el interés del diálogo y el señor rector por eso estamos desde ayer y el día de hoy aquí en ese sentido creo que si bien es cierto hay una mesa que nos divide coincidimos en la idea de que sea por la vía del diálogo que construyamos alternativas y salidas así es que no me gustaría a mí oír que esta mesa por más acuerdos que logre estará sujeta a otras mesas que no las tenemos en este momento y yo creo que esa no es la idea la idea es entiendo yo tratando de ser constructivo positivamente que allá están las mesas son de sus propias lógicas y que habrán de resolverse en los espacios y momentos que aquellas partes tienen pero que la solución de este conflicto pasa sin duda pasa por aquella resolución y pasa por la solución del pliego que tenemos aquí a la vista ¿cómo conciliamos eso? yo creo que hay formas de hacerlo y yo lo que invitaría es que hagamos un esfuerzo ambos de cómo construir un puente que nos permita transitar hacia la solución del conflicto a la brevedad que el colegio sesione y que respetemos los espacios de allá sin que aquí y que eso lo entiendo del otro lado es importante que no quede la idea que esas agendas van a quedar al garete esas agendas se tienen que respetar concluir y respetar también la de aquí pero todos en la vía de nuestras posibilidades y nuestros compromisos busquemos mecanismos que permitan conciliar esa situación que tenemos ahorita para intentar proponer juntos una alternativa de salida el día de hoy que nos dé certidumbre no sólo a nosotros sino a toda la gente que está en espera de buenas noticias como yo no tengo duda que lo podemos hacer tenemos la capacidad de hacerlo se necesita voluntad y busquemos esos puntos de coincidencia es decir en la línea de construcción de puentes de respeto de responsabilidades de competencias de agenda y vayamos en esa línea y yo estoy seguro que tenemos el tiempo para dar buenas noticias y ojalá este es el ánimo que nos permite en este receso de cada lado construir alternativas se les parece unos 20 minutos 20 minutos 20 minutos y lo que nos da de a Gracias. Gracias.